Hoy helicópteros de la Marina de Estados Unidos que se dedican al transporte y protección del presidente de Estados Unidos donde esté, dedicaron la mañana a recorrer la única ruta aérea que harán en México, del hangar presidencial a los pinos. Del hangar presidencial a los pinos el jueves y de los pinos al hangar presidencial el viernes.